W.O. White Records Presenta Chris Brown G.Fain W.Jander G.Fain Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve el ojo, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Vuelve el ojo, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos aceptándote, tú y yo Sintiéndote, besándote Seguimos aceptándote, tú y yo Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos vea Seguimos aceptándote, tú y yo Sintiéndote, besándote Seguimos aceptándote, tú y yo Sin que nadie nos vea 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 Así que nadie nos vea Sin 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 que nadie nos vea